Estas eran las series, programas y variedades, que formaban parte de la programación de Canal 9 SNT Cerro Corá, en enero de 1977. Por aquel entonces la televisión era en blanco y negro. Los programas nacionales que también formaban parte de la programación eran, Margarita y los niños, conducido por Margarita Carrillo, el programa iba a las 5 y media de la tarde. También los programas de variedades y deportes como, Sucesos del Deporte, Así es Argentina, Noche Musical, y Pantalla Deportiva. El popular cantante y compositor paraguayo Aníbal Overa, tenía su programa, que iba los sábados al mediodía. El Show de la Carreta era otro programa popular, transmitido desde el restaurante Show La Carreta. Los espacios dedicados al séptimo arte como, Grandes Producciones que iba los lunes, Cine Exclusivo los sábados a las 21 horas, los domingos a las 18 y 30 para ver en familia, y Noche de Cine en Casa a las 21 y 30. En el cigarrillo preferido en el mundo entero presenta... Hora 20 Capitán Escarlata Encabeza la lucha contra los marcianos, un hombre a quien el destino ha hecho indestructible, su nombre, Capitán Escarlata. Capitán Escarlata Perdidos en el espacio Con Guy Williams Los Intocables Los Intocables Los Intocables Bárbara Nichols Bárbara Nichols Bruce Gordon Y la actuación especial de Niamaya Persop Capitán Escarlata Capitán Escarlata Capitán Escarlata Citanza Chris Emerald Inglaterra MI5 La Lato también tiene el suyo Cuando hay una labor complicada generalmente recurren a mí O a alguien como yo Ah sí, mi nombre es Drake John Drake John Drake John Drake John Drake John Drake John Drake ¡Gracias! 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 ...hombre nuclear. Esperado control, cambio. Presión y velocidad normales. Con la actuación estelar, generando ellos. Y aceleración, cambio. Aumentaré velocidad a Mach 3, cambio. Protagonistas, Martin Landon y Barbara Bain. Cosmos, 1999. Viaje al fondo del mar. Con Richard Beisach. Y David Harrison. Y David Harrison. Y David Harrison. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.